La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. O aquellos que sienten desánimo y cansancio en su corazón. Busquen Malaquías capítulo 3, aunque no lo vamos a leer todo. Malaquías capítulo 3, encontró el libro Malaquías, si usted no sabe busque Mateo que ese lo va a encontrar fácil y vaya para atrás. Malaquías capítulo 1, el primero anterior a Mateo, ese es el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, pero no voy a leer todo, voy a leer algunos versículos salteados nada más, porque en realidad no está ahí el centro, sino en otro capítulo. Pero quiero mostrarles una situación que estaba pasando el pueblo. Verso 10, por favor empecemos del último del 2, capítulo 2 verso 17. Capítulo 2 verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís en qué le hemos cansado, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vuelvo a leer, medio raro, medio complicado. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís en qué le cansamos, en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora voy a seguir con el versículo 13. Antes les explico un poquitito esto nada más. Esto es el resultado de un corazón desanimado. Es el resultado de un corazón, de un hijo de Dios, de una persona que sirve o servía a Dios, pero que ha sido vapuleado. Es el resultado, la consecuencia de aquel que abrió su corazón, que abrió las puertas de su espíritu, corazón, oídos, ojos, lo que vio lo que no tenía que ver, escuchó lo que no tenía que escuchar y dejó que entre el pensamiento que no tenía que permitir. El enemigo sabe cómo entrar, por eso Dios es muy específico. Un versículo que lo tomamos, hay un versículo en el libro de Filipenses que muchas veces se lo toma como algo poético nada más. Yo estoy seguro, si yo les digo, ninguno lo conoce. A ver. ¿Alguno sabe lo que dice Filipenses? Sin buscar en la Biblia, no me hagan trampa y no busquen los celulares, por favor. ¿Alguno sabe lo que dice Filipenses 4.8? Filipenses 4.8 empieza con dos palabras. No se lo voy a recitar todo porque no importa, pero empieza con tres palabras. Y esas tres palabras son la clave para defenderte. Empieza con tres palabras que son claves para evitar el ataque al enemigo. Dice, mira el otro va corriendo a buscar ahí. A ver, ahí. Nada más que dije, no busquen, ¿no? Dice, en esto, piensen. Dicho de una manera más normal, piensen en esto. A lo que apunta ese versículo es a decir, no piensen en cualquier cosa que no sea esto. O sea, los pensamientos que tienen que estar en tu corazón, en tu cabeza, son los que tienen que ver con esto. Y si no tienen que ver con esto, sacalos. Si nosotros pasáramos ese filtro de ese versículo que ustedes no conocen, ¿vio? Si nosotros usamos ese filtro, entonces nos mantenemos libres de la sutil y muy efectiva arma del diablo para poner desánimo y hacernos bajar los brazos. Porque empezamos a pensar, y pero mira, Dios bendice a fulano y mira que fulano es manga de atorrante. Y Dios prospera, me engano y yo lo conozco porque ese, mira que hizo tal cosa. Y Dios sanó a aquel que, y a mí no. Y cuando usted entró en esa, y se lo digo por experiencia personal, cuando entró en esa, entonces llega en algún momento a decir estas palabras. Vuelvo a leer el versículo 17. Cualquiera que hace mal, agrada al Señor, y en ellos se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Alguna vez pensó de esa manera? ¿Alguna vez pensó Dios, como dice el viejo dicho, no? No van a pensar que le da la vida, no. ¿Dios le da pan a quien no tiene dientes? ¿Alguna vez pensó, alguna vez pensó, Dios no se acuerda de mí, pero sí se acuerda de él que? A esos que alguna vez hemos pensado de esa manera, Dios dice, estoy harto de tus palabras. Que si nosotros supiéramos esto, cuando estamos pensando ese tipo de cosas, yo creo que no seguiríamos. Ya solamente porque te agarra un poquito de, ¿no? Como que Dios te diga, que Dios te diga a vos específicamente, que Dios te hable. Te dice, habéis hecho cansar al Señor con tus palabras. Que Dios te diga, me tenés cansado. Es un problema. Es un problema porque si lo cansaste a Dios, ya no te queda más nada. Entonces, debemos cuidar nuestros pensamientos. Que no dar lugar a las cosas que se oponen a Dios. No dar lugar a cuando Dios nos muestra las situaciones injustas, malas y normales de la vida que existen. Pero que son situaciones injustas de la vida y que no tienen nada que ver ni con Dios ni con nosotros. Pero cuando nosotros nos hacemos eco de esas cosas, nos llevan hacia abajo. Y voy a insistir en esto. Eso es lo que puede hasta cortar un ministerio. Eso puede hacer que una persona se aparte. Eso puede lastimar a una persona. Eso puede generar angustia. Cuando usted ve que el hermanito tal, que usted lo conoce, el hermanito, que flor de hermanito. A su hermanito, Dios lo prospera. Y usted no. Le trata de hacer las cosas bien. Dice, ¿por qué? Y a mí no. Cuando se enganchan eso. Este se rige. Cuando se enganchan eso, entonces estamos dando lugar a que el enemigo gane nuestro corazón. Y el resultado es desánimo. El resultado es sentimiento de fracaso. El resultado es abandono. Y entramos en una autopista que la meta es, dejo a Dios. Versículo 13. Capítulo 13. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado? Contra vos. Habés dicho, por demás es servir a Dios. No tengo a mano una versión moderna, pero es algo así como decir, servir a Dios es lo mismo que nada. Servir a Dios es, como diría mi papá, al divino botón. Es muy viejo eso. Sí. Servir a Dios, ¿para qué te sirve? Te consume la vida, te sacan plata, te alejas de todo y después todo está el resultado. Y Dios dice, dijiste, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿De qué sirve que yo cumpla los mandamientos de Dios y que trate de hacer lo que Él me dice y que esté guardando, viviendo una vida de santidad? Más o menos esas son las palabras que dice. ¿De qué sirve? Si al final sigo teniendo los mismos problemas. Si al final no veo cambio en mi vida. Si al final todo pasa. La semana pasada, hablando con un joven, le decía algunas situaciones parecidas a esto. Y a lo que la conversación apuntaba era, yo no quiero servir a Dios. Porque servir a Dios me lleva a esto. Que no veo que haya en mi vida un resultado, no veo que Dios haga nada en mi vida. Entonces, si yo sirvo a Dios en esta condición, soy de mal testimonio, me dice. Y voy a estar contaminando a otro. Entonces le dije, paramos la pelota acá. Espera un poquito. Y yo empecé a decir, Dios en tu vida hizo esto, 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 esto. ¿Sí o no? Sí. Dios en tu familia hizo esto y esto. ¿Sí o no? Sí. Dios en tu casa hizo esto. ¿Sí o no? Sí. Otra cosa de Dios. Hacer una comparación. Nunca es bueno compararse, salvo cuando uno sabe el resultado. Hacer una comparación. Entre tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio y entre tu familia. Comparate entre ellos y decime quién está mejor. Y no, yo me dice. Entonces, ¿es en vano servir a Dios? No, pero es que, claro, cuando nos detenemos a mirar lo que nos falta. Cuando nos detenemos a mirar lo que todavía no se terminó. Cuando miramos solamente la galletita rota. Cuando miramos que ya nos queda solamente cinco centavos. Cuando nos detenemos a mirar eso. No vemos todo lo que Dios ya hizo. Y esto es lo que estaba diciendo el pueblo. Le decía a Dios. ¿Para qué voy a servir a Dios? En algún momento en mi vida yo dije palabras parecidas. En algún momento estaba compartiendo hoy. Dije, nunca más voy a servir a Dios. Nunca más voy a predicar. En algún momento usé esas palabras. Hace como casi 15 años atrás. Hasta que Dios se encargó de ponerme en vereda nuevamente. De hacerme hacer lo que Él quería que hiciera. Sigo leyendo. Verso 15. Decimos pues ahora. Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados. Sino que tentaron a Dios y escaparon. Nosotros decimos. Bienaventurados son los soberbios y los que actúan mal. Los que tentaron a Dios no solamente fueron prosperados. Sino que escaparon. Yo un día le dije a Dios hace unos 6, 7 años atrás. Nunca diga esta clase de cosas. Hay dos testimonios fuertes en mi vida en cuanto a mi relación con Dios. Que yo me adelanto y digo. Nunca haga esto. Esto es como los anuncios. ¿Vieron de los videos? Eso de los bloopers. Que dicen. No haga esto sin la presencia de un adulto. No pruebas a hacer esto en su casa. Nunca haga esto. Hay dos cosas. Después de paso le cuento la otra. Pero una vez le dije a Dios. Si vos sos este Dios. No me interesa servirte. Porque precisamente estaba mirando como Dios consideraba al que decía llevar el nombre de Dios. Pero su vida era totalmente alejada. Porque veía como Dios bendecía. Y Dios usaba a aquel que no se movía de acuerdo a la palabra de Dios. Sino que decía que lo hacía. Entonces le dije. Si vos sos este Dios. No me interesa servirte. Palazo. Que ni les voy a contar. Y la otra de paso es simplemente de chus. Unos años antes de eso. Me presenté delante de Dios. Orando. Llorando. Diciéndole que Dios no hacía nada conmigo. La misma palabra que le decía. Que reclama Dios a su pueblo. Y le dije esto. Yo sé que sos el mismo de hacer hoy y siempre. El tipo rebílico. Yo sé que sos el mismo ayer, hoy y siempre. Yo sé que no cambias. Nunca me bendijiste y nunca lo vas a hacer. Estaba pero de remate. Por eso digo nunca haga. Y esta es la segunda cosa que nunca debas hacer. Nunca me bendijiste y nunca lo vas a hacer. De golpe tuve así como un arrebato de iluminación. Y al mismo tiempo le dije. Pero también sé. Que aunque estés sangrando y llorando. Me vas a tener acá adelante con las manos levantadas. Ah. Y no sos digno de que levante mis manos. Me olvidaba esa parte. Me olvidaba esa parte. No te mereces que pase a adorarte. Re loco el tipo. Eso es como que tu hijo venga y te falte el respeto mal. Y te diga vos quien son. Lo que se liga de una que es. Ahí. Eso que. Bueno. Algo así pasó más o menos. Pero inmediatamente también le dije. No te mereces que venga a adorarte. Pero también sé. Que aunque estés sangrando y llorando. Te voy a estar acá al frente. Con mis manos levantadas. Adorándote. Creo que ahí esa fe. Como David. Cuando. Cuando Dios le dice que lo iba. Atrás del profeta. Le dice que lo. Que le iba a matar. Inmediatamente le dijo. No morirás. Creo que esa fe. Un cachito así. De todo el resto. De lo que venía. Por abrir el corazón. Por abrir los ojos. Por abrir los sueños. A lo que no es de Dios. A lo que no bendice. Sigo. Que todavía no terminamos. Dieciséis. Entonces. Los que temían al Señor. Se ve que había algunos ahí. Que estaban medio rescatados. Hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó. Y oyó. Y fue escrito el libro de memorias. Delante de él. Para los que temen al Señor. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe. Y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo. Que les sirve. Entonces. Os volveréis. Y discerniréis la diferencia. Entre el justo. Y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y el que no le sirve. Va a haber un momento. Eso que vos hoy estás reclamando. Eso de lo que te estás quejando. Va a haber un momento en la vida. Donde realmente. Va a ser puesto sobre la mesa. Y se va a saber. Quien está haciendo lo correcto. Y quien no. Quien es el que actúa para o con Dios. Y quien no. Quien es el que habla de Dios. Y quien no. Cuando Jesús cuenta la parábola del publicano. Y fariseo que muchas veces la repito y la represento. Cuando hay uno que se está llenando la boca hablando. Y otro que está arrastrado en el piso llorando y gemiendo. Jesús termina diciendo estas palabras. Le dice. Este. El que se llenaba la boca. Ya recibió lo que quería. Fama. Reconocimiento. Que lo escuchen. Que lo vean. Ya está. Pero el otro. Fue justificado. Nos duele en la carne y en el corazón. Pero si aprendemos a esperar. Dios. Es el que se encarga. Y aquí ya vamos al final. Capítulo 4. Versículo 1. Y versículo 2. Viene diciendo que va a ser el momento donde Dios. Va a hacer diferencia. Porque aquí viene. Porque aquí viene el día ardiente. Como un horno. Escuchen una cosa. Hoy que estamos de entrecasa. El sábado. Cuando comenzamos el discipulado. Les recuerdo que los sábados. Ya comenzó el nivel 1 del discipulado. El curso de primeros pasos. Para hombres y mujeres. En grupos separados. Hicimos hincapié. Me refiero a la parte. El grupo que tenía yo. La pastora estuvo enfocada. Más primeramente. En un punto anterior. Pero hicimos hincapié. En lo que es la salvación. Y ya que estamos en entrecasa. Me quiero detener en esto. Anoche en casa con unos amigos. Conversábamos lo mismo. ¿Para qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Qué espera de la iglesia? De paso. Si espera algo de la iglesia. Está frito. ¿Para qué viene? ¿Qué espera ver en su vida? ¿Qué espera que suceda? ¿Cuál es el propósito? ¿La idea? El día que recibió a Jesucristo en su corazón. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cambió? ¿Cambió algo? Capaz que no cambie nada. Lo que lo mantiene en el lugar. ¿Qué es? Los amigos. La costumbre. No tener otra cosa que hacer. Que se lo haya yo que tengo libre. Paso un buen rato. Me divierto. ¿Qué es lo que lo mantiene? Escucho una palabra o no. Si solamente eso. Le digo que tiene un programa bastante aburrido. Es cosa más interesante. ¿Qué es lo que lo tiene? ¿Por qué? Le dijo sí a Dios. Si le dijo sí a Dios porque tiene un problema en su vida. En cuanto el problema se termine. Chau Dios y chau tu tía. Si le dijo sí a Dios porque necesita ser bendecido. Cuando la bendición venga. Ya no le interesa a Dios. Ya no lo necesita. Porque cuando usted tiene un problema en su casa. O usted tiene una enfermedad. Va al médico. Y cuando ya se curó. No vato los días al médico. Ni siquiera decirle. Gracias que me curaste. No. Si bien que te cobró. No va al médico de cada rato. Si se le rompió el baño. O se le rompió el techo. O llama al techista. Y cuando le arregló el techo. Ya está. O le invita toda la semana a comer al techista. No. Entonces cuando Dios le da lo que está esperando. ¿Para qué quiere seguir con Dios? Pero los que. Acá había un grupito que decía. Pero los que temían a Dios. Los que temían al Señor. Hablaron y dijeron. Acá hay un grupo. Yo sé que hay un grupo que entiende. Que el secreto. No tiene que ver con que Dios me bendiga. Con que Dios me prospere. Con que Dios me sane. Con que Dios me ayude. Con que Dios me levante. Sino que tiene que ver con que Dios. Dentro mío. Me salvó. Me salvó. Salvación. Esta es una predica antigua. Ya no se predica salvación. No está de moda. Salvación. Lo que se predica ahora solamente es. Visión. Expansión. Alcance. Que está bien. Y que es correcto. Y que a mí me encanta. Y para mí es lo más importante. Entender la posición de la que Dios te dio. Restaurar las almas. Para que sepas quién sos delante de Dios. Las mentes. Para que sepas la posición que Él te dio. Los ministerios. Para empezar a trabajar para Él. Y la iglesia. Para que sea el lugar. El recipiente de lo que Dios quiere hacer. Pero restaurar las almas. Quiere decir. Ponerte delante de Dios. Entender que Dios te salvó. Medio pasado de moda. ¿De qué te salvó? ¿De qué te salvó? ¿De qué te salvó? No te salva de la suegra. La suegra te va a tener que bancar. ¿De la? ¿Quién le habló? No. Porque moriste. Vas a morir igual. A ver. A ver. Unifiquemos. Nos salva de. Del infierno. De la condenación. De la muerte segunda. Consecuencia. Dejame ahí. Porque a lo que muchas veces decimos. El infierno no. No decimos. Dicen. El infierno no existe. El infierno está acá. Porque esto. Vivir así. De esta manera. Es vivir el infierno en la tierra. La consecuencia. De darle lugar a Jesucristo. Y que Él te haya salvado. Y vos ponerte bajo su cobertura. Es. Librarte del infierno en la tierra. Porque empezás a vivir una vida. Como dice Juan capítulo 10. Versículo 10. Una vida abundante. Cuando todas las cosas son para bendición. Y Dios ordena todas las cosas. Para que todo te vaya bien. Porque Dios desea. Quiere. Que seas prosperado. Pero la clave es. Salvación. Si usted le va a predicar a alguien. Y le va a decir. Vení a la iglesia. Que todo te va a ir bien. Estamos mal. Vení a la iglesia. Que Dios te va a sanar. No. Vení a la iglesia. Que vas a prosperar. No. Puede ser que sí. Puede ser que no. Vení a la iglesia. Porque necesitas a Jesús en tu vida. Y que Jesús haga lo que tenga que hacer. Con el resto. Entonces. Dios le advierte al pueblo. Y dice. Porque aquí. Viene. El día. Y empieza a decir. Donde la cosa se va a poner brava. Llega el momento. Y viene el día. No quiero cambiar palabras. Voy a leer el texto. Tal cual. Viene el día. Ardiente. Como un horno. Y no es que haga 45 grados. No es que estemos. Con los 50 en Formosa. No. Viene el día ardiente. Como un horno. Ardiente como un horno. Es que te quemás. Está hablando del infierno. Está hablando de la condenación. Está hablando de la perdición. Va a llegar el día. No sé cuándo es. Tengo idea. No sé cuándo será. No sé cuánto falta. No sé si falta un día. Si falta mil años. No sé. Tampoco me importa. No me interesa el cuánto falta. Me interesa vivir una vida. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y llevando bendición a otros. Para que otros sean bendecidos. Pero viene el día. Porque la expresión de Dios. Es. Me encanta cuando Dios se pone así. ¿Por qué aquí? Viene el día. Es cuando Dios dice. Se terminó. Es como Dios diciendo. Alguno un poquito. Porque ahora ya no pasa. Pero alguno de mi edad. O un poco más. En su mesa lo habrá escuchado más de una vez. Cuando papá decía. Acá hablo yo. Ahora ya no existe eso. Acá hablo yo. Ya está. No se habla más. Se terminó. Dios dice. Acá hablo yo. Porque aquí. Viene. Ay. ¿Qué viene? Viene el día ardiente. Como un horno. Y todos aquellos que vos te molestaban. Y aquellos que vos pensabas que Dios bendecía. Y todos los soberbios. Y todos los que hacen maldad. Serán estopas. ¿Sabe qué es la estopa? ¿Sabe qué es la estopa? Hola. Gracias. Piense en un trapo de piso malo. Esos trapo de piso berreta. Que se deshacen todos. Bueno. Eso es la estopa. Si ustedes se le tiran fosforito. ¿Sabe cuánto tardan en quemarse? Al toque. Se quemó. Dice. Donde los soberbios. Y todos los que hacen maldad. Serán estopa. Los que van a arder. En ese día ardiente. Como el horno. Aquel día que vendrá los abrazará. Y ese abrazará con ese. De paso prendemos un poquito de ortografía. No dice que le va a decir. Hola. ¿Cómo está? Abrazará con ese. ¿Sabe lo que quiere decir? Los va a quemar. No es de abrazo. Es de braza. Es del asado. Y el día los abrazará. Y los va a quemar. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará. Ni raíz. Ni rama. Miren. Cuando usted encuentra un versículo en la Biblia. Que empieza diciendo. ¿Por qué aquí? Y termina diciendo. Así dijo. Agarrate. Porque eso tiene más peso. Que cualquiera de las leyes. Que pueden estar en el país. Más que la constitución. Eso es un decreto de Dios. Cuando Dios empieza diciendo. ¿Por qué aquí? Y termina diciendo. Así dijo el Señor. Abrió y cerró. Y le puso firma. En Isaías capítulo 14. Versículo 24 y 27. Amo esos textos dice. Lo que Dios determinó. Terminó. ¿Quién? Lo impedirá. Lo que Dios decretó. ¿Quién va a hacer? Que no se cumpla. Dice. Sino que ciertamente. Como lo he pensado. Así. Se cumplirá. Lo que Dios dijo. Se va a cumplir. Yo siempre uso este texto. Para decir. Y te lo digo ahora. De paso. Para que no te olvides. Todas las promesas que recibiste. Las palabras que Dios trajo. La visión que Dios te dio. Todo se va a cumplir. El llamado sobre tu vida. La bendición que Él te dijo. Todo se va a cumplir. Lo que Dios dijo que iba a hacer. Lo va a hacer. Lo que Dios dijo que iba a hacer. Lo va a hacer. Pero la otra parte. De lo que Dios dijo que iba a hacer. También lo va a hacer. Todos los que hacen maldad. Y todos los soberbios. Serán como estopa. Y serán abrazados. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará raíz. Ni rama. O sea. No quedará. Nada. Pero. Y ahí termino. Versículo 2. Dios. Pero. A ustedes. A ustedes. Dios cambia el discurso. No lo que está diciendo. Porque Dios no cambia sus palabras. Sino cambia. El que le está escuchando. Él estaba dando palo a aquellos que se alejaban de Él. Él estaba dando palo a aquellos que decían cualquier cosa. Aquellos que bajaron los brazos. Cuidado. Gracias a la lluvia. Estamos totalmente entre casa. Y no se les puede decir. Cuidado. El desánimo. Ofende a Dios. Cuidado. Cuando Dios te llama. Dios te da una unción. Un ministerio. Dios quiere usarte para algo. Y vos te agarras. Ofende. Cansa. Se los puedo asegurar. Cansa. Cuando desde mi posición. Que obviamente no me voy a comparar con Dios ni a gancho. No es eso la idea. Pero imagínese que si uno estando en una posición de liderazgo. Le dice a uno. Hace. No hace. Hace. No hace. Hace. No hace. Te da oportunidad. Te da ocasiones. Te da. Y no. 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 Llega un momento donde. Te cansaste. Y ya no le decís más nada. Y lo dejás. Y después encima te reclaman. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no le decís más. Entonces Dios. Te da la oportunidad. No la tomás. Te da la oportunidad. No la tomás. Te da la oportunidad. No la tomás. Cuando la querés tomar. Ya no te la dio. La perdiste. Entonces. El desánimo. Ofende a Dios. El desánimo. Levanta a ir a Dios. Pero dice. Los deja. Eso ya no les habla más. Y habla a los que temen a Dios. ¿Cuántos hay acá que temen a Dios? O sea. Que quieren agradar a Dios. Si a uno dice que no empecemos de vuelta. No la predica por favor. Porque me quiero ir. Si no empecemos de vuelta. Vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Y empezamos de cero. Y decimos. Bueno. Borrón y cuenta nueva. Pero dice. Más a ustedes. A los que temen al Señor. Ya los deja. A los que ya está. No les habla más. El desánimo. Hace que Dios. Deje de hablar. El desánimo. Hace que Dios te diga. Basta. Me cansé de. No te hablo más. Basta. Es lo mismo que hablarle a una pareja. ¿Alguna vez le dijeron eso? ¿Alguna vez siendo adolescente. Su padre le dijo eso? Porque esa es una cosa. Se repite constantemente. Bueno. Dios hizo. Basta. Me cansé. Lo deja de lado. El desánimo. Saca el foco del Dios de tu vida. El desánimo hace que Dios no te hable. El desánimo pone en silencio a Dios con vos. Y empiece a hablar a los que sí le estaban escuchando. Hay algunas personas que a veces. Se preocupan con lo cuando en las iglesias. Hablo en general. En todas. Hay movimientos. Los movimientos. Los movimientos. Cuando de golpe la gente se va. Otra gente viene. Hay recambios. Yo no les tengo miedo. Estoy acostumbrado. Lo vengo viendo eso hace 20 años. Algunas veces. Algunos me han juzgado mal. Porque yo digo. Dios. Tiene zaranda. No digas eso. Me decía una vez un pastor. No. Sí. Dios tiene zaranda. Pero no quiere decir que no sea mejor. Otro es peor. Dios acomoda de acuerdo a la visión. Y la pieza que no encaja en la visión. Dios la corre. Para que encuentre el lugar donde encaja en la visión. Entonces. La semilla que acá no da fruto. Cuando va allá. Ahí sí da fruto. Y la obra de Dios. Se cumple. Entonces a mí no me preocupa. Dios hace estas cosas constantemente. Entonces. Se enfoca en los que sí temen. Más a ustedes. A los que temen a Dios. Versículo 2. Dice. Les nacerá. Les nacerá. Dios está gestando algo que es para vos. Dios está gestando. Hay un embarazo espiritual. Que es para tu vida. Dios tiene preparado ahí. Un embarazo. Que es solamente para que recibas vos. Ese fruto. A los que temen a Dios. Les nacerá. Dios va a embarazarte. De un toque especial de su vida. Si es que temes a Dios. ¿Qué les van a hacer? Gemelo cuando ya no los esperaba. A los 40 años. A ustedes. A los que temen al Señor. Les nacerá. El sol. Hay oscuridad en tu vida. ¿Se acuerdan la palabra de Isaías 60? Hoy estaba pensando mucho sobre eso. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad sobre las naciones. Mas sobre ti resplandecerá el Señor. Sobre tu vida. Brillo. Hay tinieblas en tu vida. El enemigo te quiere poner oscuridad delante de tus ojos. Te quiere mostrar los problemas. Te quiere mostrar que todos los días viene una boleta cada vez más alta que la de antes. Yo hay días que me agarro la cabeza y digo. No es que tengo temor. Pero digo. Pero basta. Para poco. Yo sé que Dios. Yo sé. Les puedo asegurar. Que yo hace años que sé. Sé. Y sé que Dios es fiel. No me asusta. Pero a veces te dice. Ah. Me siga la boleta del agua. 150 pesos. Pero para un poquito. Agua. Menos mal que no perdimos la estufa este año. Si me vino 150 de agua. ¿Sabes lo que me va a venir de gas? Si hubiera hecho lo mismo. Entonces te vienen todas esas cosas y vos te desestabilizaste. Te asustaste. Te preocupaste. Y ahora ¿qué hago? No. Tranquilo. Dios está en control. Dios va a suplir lo que te falta. Dios cumplirá lo que te prometió. Más a ustedes, a los que temen a Dios, les nacerá el sol de justicia. El sol de justicia quiere decir que si hasta ahora había oscuridad y había tinieblas y no te hacían caso y te juzgaban y te acusaban. Empieza el manto de Dios a poner las cosas en su lugar. Dios. No los jueces argentinos que ya ni sé que son. Dios. No confíe en los políticos. Confíe solamente en Dios. No le hagas caso a los políticos. Confíe solamente en Dios. No le crea todo lo que haga. Confíe solamente en Dios. Que Dios mueve, pone y saca. Dios es Dios. Nacerá el sol de justicia. Y si alguien te acusaba, Dios lo mueve. Y si alguien te señalaba, Dios lo mueve. Y si alguien soberbio optó a mal, Dios lo mueve. Y en sus alas, póngase de pie. Traerá salvación. Y saldréis. Y saltaréis. Bueno, acá no los quiero ver a ninguno haciendo el gestito. Como becerros de la manada. Como las ovejitas que están seguras, tranquilas, en medio de la manada que están siendo pastoreadas. Y saltan porque desconocen el peligro. Porque están seguras y confiadas de que están siendo cuidadas por el pastor y por los perros que van alrededor. Para que no les pase nada. Pero para ellos que temen al Señor. Hay problemas. Hay oscuridad. Hay desánimo. Hay preocupación. Te bombardean con preocupación. Te bombardean con oposición. Te bombardean diciendo, ¿dónde está tu Dios? No escuches. No hagas caso. Y te voy a leer y termino ya de Filipenses 4.8. Cierra sus ojos. Oramos y nos vamos. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto. Pensá. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que tu manto cubre hoy cada vida. Tu presencia, Señor, tocando nuestros corazones. Que has sanado, has limpiado, has quitado cargas. Has librado la mente, Señor. Has librado los pensamientos. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de venganza. Toda oposición, Señor. Que quiera peñirse las puertas, en los caminos, en las calles. En el nombre de Jesucristo declaro que tus ángeles ahora rodean la iglesia. Cada familia, Señor. Los que estamos dentro y los que están en sus casas. Yo declaro, Señor, por tu palabra. Que seremos encontrados contigo llenos de tu gloria. Entendidos, Señor, y comprendidos de todo lo que vos tenés pensado para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaro tu palabra, Señor, que dice que sobre nuestras vidas resplandecerá tu gloria. Declaro tu palabra que dice, Señor, que nos nacerá el sol de justicia. Trayendo salvación, prosperidad, restauración, bendición y sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, que tu manto repose sobre cada vida. En abundancia, en edificación, en alcance, en extensión. Padre, te intrigo todas sus cargas. Son cortados, Señor, las preocupaciones. Son cortados los pensamientos de iniquidad. Son cortados los pensamientos de desánimo. Toda palabra de juicio que viene a sus mentes, a sus oídos, es cortada y seca. Toda palabra de condenación sobre sus vidas, es cortada, Señor, y no prospera. Porque vos sos el que tiene cuidado de nuestras vidas. Y en ti estamos seguros. Por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En la tierra tu nos brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas Vení a encontrarte con tus sueños Los famos,Artax.com Dar arrebatos a las 20 horas Los gozaros de auriculares